Desde Tegucigalpa, Honduras, esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Las iniciativas de ley enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para modificar estamentos jurídicos que regulan el financiamiento, gestión y eficiencia en servicios de seguridad social y pública, tocan aspectos muy sensibles de la función pública y provocan reacciones de rechazo en ámbitos políticos y gremiales del país. El 24 de septiembre del 2014, la Comisión Legislativa Interpartidaria se reunió con la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social y delegados de entes internacionales para socializar el anteproyecto de ley marco del Sistema de Protección Social propuesto por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Esta fue la primera aproximación con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Organización Panamericana de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que brindaron aportes y adosar una vista integral a la ley. El marco legal incluye reformar la ley del Instituto Hondureño de Seguridad Social y la del Sistema de Salud Pública con tres anteproyectos de ley que los legisladores revisarán, articularán a fin de generar la visión integral del Sistema de Prevención Social. Formular estas iniciativas significó un proceso trilateral, análisis, denuncia de actos de corrupción e irregularidades operativas y plantear el camino a seguir con una nueva ley marco de protección y, de forma ulterior, la reingeniería financiera institucional. La institucionalidad del Seguro Social surge en 1959 en el gobierno del presidente Ramón Villeda Morales, en cuyo mandato se emite la Ley de Seguridad Social de Honduras, lo que da lugar a los centros de asistencia que inician actividades el 1 de marzo de 1962. Al año 2015, contaba con un presupuesto de 6.571 millones de lempiras. El gobierno mantiene una deuda histórica de 2.700 millones y un lastre estimado de 7.000 millones de lempiras como consecuencia del atrocinio del periodo 2010-2014, que en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa dirigió Mario Roberto Zelaya Rojas. De forma paralela, el gobierno implementa un proceso en que el Estado cederá el manejo de 10 hospitales públicos a organizaciones no gubernamentales para que se hagan cargo de sus funciones y financiamiento. Así lo informaron mandos de la Secretaría de Salud en acto donde trascendió que los hospitales de San Lorenzo, La Esperanza, el de Gracias Lempira y el Leonardo Martínez de San Pedro Sula, además de otros cinco centros, experimentarán nuevos modelos administrativos. El proceso se aprobó en diciembre de 2009 con la Ley 286-2009 y desde la perspectiva del Colegio Médico de Honduras y del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, hospitales y similares de Honduras, enfermeras y la oposición política que lidera el Partido Libertad y Refundación Libre, no es más que privatizar el sistema de salud pública nacional. Como paradigma, el decreto fija una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social y alcanzar un 95% de cobertura en los niveles del sistema de salud. El segundo parámetro es el Plan Nacional de Salud 2014-2018, que determina la función hospitalaria bajo convenios y compromisos de gestión por resultados y el sistema efectivo con prioridad de 10 metas, como evaluación constante de los 28 hospitales y que 10 de ellos operen en gestión descentralizada, garantía de eficiencia y transparencia presupuestaria y que la Secretaría de Salud asigne el presupuesto para los nuevos gestores. En esencia, se trata de la gestión compartida a través de un fideicomiso que conferirá fondos al centro asistencial en un marco legal donde las organizaciones administradoras gestionan y obtienen fondos para gastos operativos de los hospitales. Al respecto, la subtitular de Salud, Sandra Pinel, afirmó que no importa a quién se entreguen los hospitales, sean ONGs o empresas privadas, lo que se visualiza es que quien los tome tenga la capacidad de una muy buena gestión. María Manzano, dirigente de las enfermeras en San Pedro Sula, cuestionó este esquema que implementa un proceso de privatización de los hospitales que deben ser públicos por derecho constitucional y la destrucción de organizaciones obreras. Una prueba es que seguimos sin medicinas ni insumos, por lo que tenemos derecho a protestar para que esto no suceda y defender el derecho de todo el pueblo hondureño, concluyó Manzano. Para el foro La Entrevista, Carla Calidonio. Y Marlon Reyes. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Bienvenidos al inicio de esta semana, hoy es lunes 26 de septiembre, estamos por finalizar el mes de la patria. Hoy tenemos un importante tema, el tema de las reformas del sistema de salud pública, cómo va la situación del Seguro Social, y tengo a tres distinguidos hondureños que han hecho una destacable labor con la investigación, primero el Seguro Social, hoy vamos a hablar de cómo va el Seguro Social. Recuerden, nos pueden sintonizar, si en algún momento dejan su casa, por Radiovisión Honduras en la 90.1, en Tegucigalpa, la 90.9, en San Pedro Sula, 93.5, en La Paz, Comayagua, Ciudad Guatepeque, y todas las zonas centrales del país, y en la 105.5, en el litoral atlántico, es Radiovisión Honduras, para que usted también nos pueda escuchar. Saludo primero a la abogada Vilma Morales, que es miembro de la Junta Interventora del Seguro. Mucho gusto, Raúl, gracias por esta invitación. Saludarla. Está también el licenciado Roberto Carlos Salinas, bienvenido. Buenos días, Raúl, buenos días a todos. Y don Germán Leiselada. Raúl, buenos días, un placer estar en el programa. ¿Es cierto que lo quieren lanzar de candidato presidencial? Pues no, hasta ahora sería una sorpresa que usted me está dando. Es que he oído que puede ser el candidato del PIN. Bien, ¿cómo avanza, abogada Morales, la intervención del Seguro? ¿De dónde, recordémosle a la gente, dónde viene, dónde estamos, y cuál va a ser la última parte de la intervención? Bueno, en primer lugar, reiterarle el agradecimiento de esta invitación, pero es importante poner en perspectiva que una organización como el Seguro Social, que como usted lo hacía en el preámbulo de este programa, data de una ley de 1959, cuando comienza a gestarse realmente la seguridad social, con la iniciativa del gobierno del presidente Ramón Vieda Morales, que creo yo que es una de las iniciativas que uno tiene que buscar su recuperación en función del bienestar y fundamentalmente de lo que conlleva la seguridad social y para los que realmente comprenden qué es la seguridad social. Es uno cuando pasan los eventos que se dan en la gestión anterior y que arrastra eventos también anteriores a esa administración. Y se inicia esta intervención a iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández. Básicamente, lo que nosotros podemos, yo creo que todos conocen el informe que nosotros damos el 7 de marzo del 2014, en donde verdaderamente se cuantifican daños, pero también se pone en perspectiva la solución de los mismos. Sin duda alguna, yo creo que ha sido el denominador común de las entidades de previsión social una politización y gremialización que han causado un daño profundo a estas organizaciones, pero que tenemos que ver en esa perspectiva la solución que se ha venido dando a estas organizaciones. Tenemos el caso del IMPREMA, hoy en día una de las instituciones con mejores valoraciones por la propia Organización Internacional del Trabajo, la OIT, igual INJUPEN, o sea, es decir, instituciones que tienen reformas profundas, coyunturales, que hoy en día presentan mejores indicadores y mejores perspectivas, igual el IMPREMA, que se encuentra en un proceso de intervención por distinguidos ciudadanos y ciudadanas hondureñas. En el caso del Seguro Social, si bien es cierto, hay pérdidas y significativos eventos que causaron un daño financiero, no es menos cierto que de ese evento a esta fecha hay mejores resultados de un proceso de la intervención, sin embargo, siempre van a haber las reclamaciones normales de los ciudadanos, porque todos queremos algo perfecto, pero tenemos que entender que hay que transitar esta reforma a la cual nos convoca este programa y que va a meritar diferenciar el gobierno o la gobernanza de la seguridad social con un nuevo modelo que ya se plantea en la Ley Marco de Protección Social, que es la Ley Marco de Protección Social que describe un sistema multipilar, pero que además va desarrollando la importancia que tiene, cuáles deben de ser las leyes que deben desarrollarse de manera complementaria para comenzar un sistema que verdaderamente le dé una satisfacción mayoritaria y de mejora para la seguridad social. Eso, de manera introductoria, yo decirle que es verdaderamente un placer acompañar, estarnos acompañando con Germán y Roberto Carlos en este proceso, que hemos conocido toda esta etapa primaria de la reforma. Sí, abogado Leicelar. Sí, mire Raúl, veo yo que hay una disección del tema porque vamos a hablar de lo que es el sistema de salud. Esto es parte integral de lo que Vilma acaba de expresar en lo que es el contexto global que hace la Ley Marco de Protección Social que enmarca lo que es salud, lo que enmarca lo que es previsión social y otros campos que requiere la sociedad para vivir dignamente en un sistema democrático. Pero lo importante en este tema, Raúl, es que debemos de observar dos cosas. En 1948 se inician los procesos de seguridad social en Centroamérica, inician en Costa Rica después de la revolución del 48, 11 años después, está Honduras en el año 59, dándole vigencia en el año 62. De ese proceso puede ver usted que pasa un tiempo bastante largo, más de 30 años, y se inicia la primer preocupación sobre la crisis del sistema de seguridad social, tratando de preverlo en el gobierno del licenciado Ricardo Maduro. En el gobierno del licenciado Maduro, que yo tuve el honor de presidir ese proceso, se estructuraron mecanismos para rescatar la seguridad social de su problemática, específicamente de su falta de capacidad financiera y operativa, que lo llevaba a un problema de no sostenibilidad. Y para buscar esa sostenibilidad, se ampliaron los techos y se buscaron mecanismos que empezaran a resolverse, compraron equipos adecuados y se dieron servicios adecuados, pero no tuvo seguimiento. Se rompió el seguimiento y volvió a provocarse la problemática que ha sido la experiencia en Honduras, lamentablemente, porque cuando entramos en este tipo de discusiones, Raúl, a veces no somos propositivos, sino que confrontativos. Y vemos las cosas no con la objetividad de la respuesta, sino con la imposición de la idea. Y si no puede observar usted, un poquito histórico, Stein Container. Los mejores bosques de Centroamérica ahorita están en Costa Rica. Nosotros expulsamos al Stein Container de Honduras y Stein Container es la que tiene los mejores bosques administrados y operados en Centroamérica, en Costa Rica. Y así puede ver usted el problema de educación. Hace muchísimos años, allá por los años 70, se inició un proceso de reforma educativa. Fue confrontativo, no hubo acuerdos, se rompió la posibilidad de estructurar un sistema ordenado y venimos a la crisis a resolver el problema de la educación en el gobierno anterior del licenciado Lobo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que debemos de aprender la lección. Es importante que haya discusión en este tema ahora, pero que esa discusión se oriente a consolidar las propuestas y a resolver el problema de la seguridad social y no a confrontar por razones estrictamente políticos o gremiales que busquen fortalecer o evitar que hayan cambios que afecten intereses personales, gremiales o políticos, porque nunca vamos a encontrar la respuesta global en beneficio de la población. Sí, licenciado Roberto Carlos Salinas, de manera específica, ¿qué es lo que se discute en este momento con respecto al Seguro Social? Y quiero agregar, porque ha sido unos apuntes ayer, ¿cómo estaba, cómo está y cómo estará el Seguro Social en la parte financiera y en la atención de la salud hacia las personas, a los afiliados y la administración misma del Seguro después del descalabro que desgraciadamente se tuvo? Y que ustedes, hay que reconocerle a la gente, yo siempre he dicho, que a la gente se le reconoce en vida que ustedes han hecho un buen trabajo y pusieron en el tapete, hay gente ya detenida que tiene varios meses de estar en la cárcel y será la justicia hondureña la que va a determinar cada grado de culpabilidad que tengan los responsables de eso. Bueno, nosotros recibimos una institución en crisis, en crisis en todo sentido, en crisis financiera, con déficit, con números rojos mensuales, de más de 60 millones de lempiras, doña Vilma. 200 millones. De más de 200 millones de lempiras en el momento que llegamos. Hoy es una institución en equilibrio financiero, que empieza a tener los recursos que se requieren para poder transformar la salud. Producto de eso, se mejoró considerablemente los niveles de abastecimiento. Agarramos, encontramos una institución con menos de 50% de abastecimiento. Hoy por hoy tiene más de 80% de abastecimiento con tendencia creciente. En materia de gobierno, era una institución acéfala, obviamente. Nosotros vamos a entregar una institución con directores especialistas enfocados o elegidos por concurso público y especializados en las distintas áreas de administración del Seguro Social con las responsabilidades que esto supone para ellos. Y todo esto en el marco de dos importantes leyes. La ley marco del sistema de protección social y la nueva ley del Seguro Social que esperamos nosotros poder heredar con este gobierno a las futuras generaciones. Una ley que es de avanzada, que adopta las mejores prácticas y principios internacionales en materia de seguridad social. O sea, es una ley que definitivamente las entidades expertas han criticado favorablemente, que compara favorablemente con otros países y que evita los errores que se han cometido en otras latitudes y captan los aciertos de esas experiencias en otros países. Abogado Abidman Morales, ¿en qué consiste la reforma al sector salud que también esté en debate y aprobación en el Congreso Nacional? Esto ahí me lo contestan los tres. Perfecto. Mire, Raúl, realmente uno ve de este proyecto de la ley del Seguro Social, curiosamente uno de los únicos temas que se aborda es el tema de salud, no así los otros dos temas que abarca la ley, que tiene que ver con la parte previsional y riesgos profesionales y la parte de cobertura laboral. También se me aclaran ahí por qué ambas propuestas tiene conocimiento ustedes, la Junta Interventora. Bueno, nosotros hemos trabajado de alguna manera con alguna regularidad en el anteproyecto, hemos apoyado el anteproyecto, creemos en esta reforma. El sistema nace de lo que se desprende como iniciativa y que ya es ley de la República, la ley marco de protección social. La ley marco de protección social es la descripción de todo el qué de la reforma. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es la complementariedad de la ley del Seguro Social, la ley de AFPs, la ley de accidentes de tránsito y la ley del Sistema Nacional de Salud, que claramente la ley marco ya define en qué orden deben irse aprobando estas leyes para realmente entrelazar toda la complementariedad del sistema. En cuanto al tema de administración de salud, lo que está planteando la reforma es verdaderamente una administración ordenada y gobernada por directores especialistas. Esa gobernabilidad integra verdaderamente también en el tema de salud a la Secretaría de Salud, por cuanto la Secretaría de Salud es el gran rector de la política pública de salud, pero también plantea en el esquema una supervisión de salud de la cual el país ha estado carente y que obviamente ha sido un poco todo el trastorno que ha tenido esta prestación de servicios en donde el ciudadano ni siquiera ha tenido verdaderamente la oportunidad de una denuncia más oportuna en la solución de su problemática de salud. Esta complementariedad, y obviamente ahí es donde está mucha de los cuestionamientos al proceso de reforma, es la descentralización que paralelamente la Secretaría de Salud viene realizando a este sistema. Quiero hacer notar que todo este proceso que el país viene realizando viene acompañado de una asistencia técnica ordenada, pero también científicamente apoyada por la OPS, por la Organización Mundial de la Salud, por UMPA, también por UNOPS, UIT, todas agencias de Naciones Unidas. Por lo tanto, no es nada improvisado, Raúl. Y yo quiero coincidir con lo que decía nuestro compañero Germán Leiselar, es decir, se necesita consensuar, ciertamente, pero hay que sentarse en la mesa y con respeto poner las ideas de manera que podamos construir la mejor reforma de una idea que uno tiene que celebrar y uno tiene que agradecer. La visión que tuvo el presidente Vieda Morales y que hoy el presidente Hernández está queriendo realmente hacer esa profundidad de esta reforma ameritaría que realmente todos los sectores nos sentemos a construir esa seguridad social que el país necesita para las futuras generaciones. Juan. Por lo que preguntaba usted, Raúl, y para que la población pueda entender, mire, en Honduras, la Constitución de la República, desde el año 59, crea la responsabilidad o la garantía constitucional del artículo 142 de la Constitución que establece la obligación del Estado de universalizar la seguridad social, o sea, la protección social, lo cual implica lo que usted mencionaba, ¿por qué estamos nosotros en salud cuando existe un ministerio o una Secretaría de Salud? No. La Constitución de la República en el área de salud y en el área de seguridad social le plantea la universalización de los servicios de protección social hacia todos los ciudadanos y esa universalización manda a través de dos grandes principios que hay en el mundo o dos grandes filosofías, podemos decir, que son las que determinan cómo operar y administrar un sistema de protección social y solo son la Beberic y la Bismarck. Honduras se tomó la Bismarck y habla de un sistema unitario hacia la universalización. Lamentablemente en Honduras no se tomó ese esquema en el marco de unificar o de hacer un sistema unitario, sino que se deterioró el sistema haciéndolo por puros pedacitos, institutos para este instituto para el otro, previsión social en unos, salud en otros y entonces se rompió el esquema de una de las formas en que se debe de estructurar la seguridad social. Entonces, cuando Honduras adopta el sistema Bismarck hace que sea responsabilidad el sistema de seguridad social de tres sectores, trabajadores, empresarios y gobiernos. Y en ese contexto es que se desarrolla la nueva ley. Por eso, cuando usted ve aquí en la ley se tienen que desarrollar en el orden que establece la ley una ley de seguridad social que es integral y hacia el proceso de lo que podríamos llamar la parte asegurada que absorbe a la vez la protección hacia la universalización con formas y con acciones de administración como decía don Roberto Salinas a través de un órgano colegiado en el cual establece tres directores que son especialistas tanto en seguridad social como en administración de hospitales como en análisis y administración de accidentes de lo que son riesgos profesionales y en esa integración busca resolver el problema de la universalización a través de la mezcla de lo que es la parte asegurada con la parte de la responsabilidad del Estado para ir integrando en ese proceso la universalización e ir absorbiendo aquellas personas que no tienen capacidad económica o que no tienen la capacidad de que alguien les pueda financiar esos servicios y por tanto esos servicios van a ser obligatoriamente como lo es en todo sistema social responsabilidad del Estado lo que hace el Estado es estructurar ese mecanismo conjuntamente con el con el sector asegurado para con la capacidad financiera adecuada ir resolviendo el problema de integrar a toda esa población el ejemplo que nosotros hemos visto es la experiencia costarricense Costa Rica en cuántos años Roberto 30 años en 35 años Costa Rica a través de lo que yo estoy explicando y Roberto mencionaba ha logrado universalizar los servicios de salud y los servicios de protección social a un 74% de su población entonces nosotros tenemos esa tendencia de tener una ley consolidada que nos garantice que aún estando atrasados a poder acelerar el proceso y llevar lo más alto posible ese proceso porque nosotros tenemos un aseguramiento no mayor del 20% en el país y de ese 20% posiblemente con servicios adecuados un 5% en la población licenciado Salinas una buena pregunta que que hay que contestar es si estamos hoy por hoy capacitados para cumplir ese objetivo que manda de aseguramiento universal la ley marco y que secunda la nueva ley del seguro social en ese punto hay que aclarar que hoy por hoy tenemos solamente un 40% de la infraestructura física que se requiere para atender a la población que hemos tenido es decir tenemos años de retraso de no haber hecho un solo hospital de no haber hecho una sola clínica periférica y eso produce ese 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 atraso ¿verdad? de infraestructura que hoy por hoy nos tiene con un 60% de déficit ese 60% de déficit usted lo puede cubrir por dos formas una es incorporando al sector privado en la parte que ellos pueden proveer servicios y lo otro es construyendo nuevos hospitales y la ley justamente hace las dos cosas la ley establece se habla que el seguro social debe tener una vocación universal pero con lo que usted me dice y es cierto no veo yo que hay una capacidad de infraestructura física en estos momentos inmediata no pero la vocación debe ser universal es lo que decía don Germán Costa Rica le llevó 35 años para llegar a un 75% nosotros creemos que en 10 años podemos alcanzar ese 75% ahí es un punto que ustedes tres los presidentes que vengan aquí en el país está el debate si va a haber reelección y no hay reelección si hay reelección y se postula el presidente Juan Orlando y gana me imagino él va a seguir con esto si gana otro candidato cómo hacer conciencia en eso en esas otras personas que van a venir en los próximos 10 años que le den continuidad a eso qué le diría usted a esas personas que deben darle continuidad porque qué buena pregunta Raúl mire en primer lugar la seguridad social las reformas de seguridad social no son un negocio político es decir todos los presidentes que se han involucrado en hacer reformas a la seguridad social lo hacen con valentía y un poco alejándose del tema político porque definitivamente los réditos no son en el corto plazo o sea los temas de seguridad social tienen su efecto empiezan a tener su efecto dos o tres años después no son inmediatos por tanto realmente es un verdadero gesto de valentía el tomar el toro por los cuertos en materia de seguridad social y de ahí usted tiene otro tema que es importante cómo darle seguimiento mire nosotros vamos a tener lo que se llama el boom el baby boom que llaman los gringos o el momento de mayor capacidad mayor población económicamente activa allá por el 2035 2040 históricamente nunca Honduras va a haber tenido tanta gente en capacidad en edad económicamente activa que en ese momento en el 2040 y a partir de ese momento empezamos a decrecer y a partir de ese momento empezamos a envejecer por tanto si queremos solucionar el problema de seguridad social que no es que si queremos o no queremos es la única alternativa que tenemos tenemos que solventarlo es ahora porque si llegamos al momento de que empezamos a envejecer como población sin haber resuelto este problema apague y vámonos que este es un problema grave este es un problema serio usted sabe que el 75% de la población requiere al menos una vez de cuidados intensivos y sabe lo que cuesta una semanita de cuidados intensivos mi padre estuvo bueno o sea antes de morir y eso es impagable eso es impagable de acuerdo solo la seguridad social solo la seguridad social la solidaridad de la seguridad social lo puede pagar por tanto es una responsabilidad que gracias a dios se está retomando en este momento con valentía y que va a provocar definitivamente algo de lo cual vamos a estar muy orgullosos de haberlo hecho verdad o sea es algo que se tiene que hacer y yo creo que los presidentes que vengan tendrán sus asesores en esta materia y creo que los mismos actores el COEP los trabajadores van a tener conciencia de la importancia que han tenido estos profundos cambios y que va a ser un error volver atrás entonces creo que si se le va a dar seguimiento soy optimista en ese sentido algo que alguna gente me ha dicho que ya hubo un alce en la cotización del seguro social con la reglamentación nueva vendrán más aumentos en ese concepto doña Vilma bueno yo quisiera así como hay que aclarar este tema alza no ha habido alza no ha habido o sea no ha habido incremento de las cotizaciones el régimen IBM en la actualidad tenía una cotización del 3% el 3% del RAP pasó al IBM o sea nadie está cotizando más lo que se hizo básicamente es complementar la cotización del RAP hacia el IBM para que hoy tenga un incremento que fue del 100% todavía no es suficiente yo lo quiero decir con sinceridad no es suficiente cuando uno ve a las personas pensionadas que llegan con una pensión de 1500 lempiras y dice ¿por qué? yo tengo esta pensión bueno si la cotización no es digna la pensión tampoco va a tener esa dignidad del que todos los ciudadanos esperamos yo creo seguimos cotizando lo mismo para salud 5% el gobierno 2 y medio los trabajadores lo que implica un 7 y medio salud hoy en día mientras salud en el tema de precios suben por el ascensor las cotizaciones están en las escaleras entonces tenemos que entender que realmente obviamente una buena administración produce y reditúa ese 7 y medio por ciento porque lo que decía Roberto sobre el tema del equilibrio financiero en efecto hay deudas pero se están pagando al día al día es decir lo que significa que en el en el orden del proceso esto puede ser de tener mejores resultados para para la seguridad social y hay que resolver de manera actuarial y financieramente toda la problemática que se vaya dando para atender y satisfacer a los diferentes regímenes por ejemplo fíjense por solo ampliando un poquito lo que Roberto y Vilma mencionaban por lo que se dice de que ha habido incremento en las cotizaciones lo cual no es así que es lo que se ha hecho con la nueva ley romper con esa atomización que tenía el sistema usted cotizaba al RAP algo que se incorpora ahora al sistema de previsión social y lo que se hace es mejorar un poco la previsionalidad que invalidez vejez y muerte no estamos hablando de salud salud tiene su propia cotización el régimen de salud usted cotiza como trabajador el 2.5 el patrono cotiza el 5% es un 7.5 si usted se va a las técnicas y a los estudios actuariales eso es insuficiente pero se está buscando de alguna manera ante la incapacidad financiera o la imposibilidad del mercado de trabajo y del mercado económico del país ir ajustando gradualmente esta situación porque si usted observa quienes son los que mejor jubilación tienen en Honduras que porcentaje de la población únicamente los que están en el sistema de gobierno porque cuánto cotizan en el gobierno al INJUPEN 12% el estado y 9% el trabajador súmeme eso cuánto es 20% sólo para oígame sólo para jubilarse y pensionarse no para para el gasto de bolsillo de salud entonces si usted observa con esa cotización las personas tienen una pensión muy buena pero cuántas personas son 180 mil personas de una población de 8 millones entonces no es una crítica eso es una construcción visual de que si cotizamos más mejoramos una pensión entonces la subimos al 6 falta mucho para subirla no es que se va a subir sino que la gradualidad va a permitir que la gente tenga una cultura de seguridad y que se entienda que la seguridad implica ahorro y que el ahorro implica beneficio para el futuro como dijo Roberto entonces esos temas son los que queremos integrar acabar con esa atomización y generar la mayor solidaridad para darle mejorías a los que menos tienen me dice el licenciado Daniel Mejía buen día Raúl saludos a los panelistas este nuevo sistema de entrega de medicamentos a los afiliados en el que solo irán a las farmacias comerciales con la receta del seguro cuando entrará en vigencia entiendo que con esto se solventaría totalmente el problema de los medicamentos para los afiliados del seguro bueno mira ahí hay varios temas el problema el problema ese tiene varios varios ítems desde el punto de vista técnico se conoce como el problema de almacenamiento distribución y dispensación del medicamento ok en realidad no es un problema sencillo porque desde el almacenamiento bueno desde la compra la compra tiene que ser a través de procesos transparentes con organismos internacionales etc luego es un tema de distribución de almacenar perdón lo cual implica también llevar un inventario casi perfecto porque son medicamentos verdad algunos que requieren refrigeración a ciertos grados de temperatura etc fecha de vencimiento fecha de vencimiento o sea tiene toda una logística de movimiento esos medicamentos que están ahí luego la distribución a las farmacias y por último la dispensación el tema es que hay que reconocer el estado no ha sido verdad el mejor de los administradores en ese tipo de cuestiones y en una cosa tan complicada me parece una buena pregunta exactamente es una cuestión y en una cosa tan complicada no hemos sido o sea no hemos sido ni en lo sencillo peor en este tipo de cuestiones entonces lo que se está buscando Raúl es delegar esa responsabilidad en quien lo sabe hacer utilizar capacidad instalada utilizar capacidades instaladas de quien lo saben hacer pero dándole seguimiento al cumplimiento de la de la de la de la auditoría como una buena auditoría y peduría una peduría y lo otro es teniendo lo que se llaman empresas testigo es decir dejando en menor medida una participación nuestra también haciendo lo mismo verdad pero con una responsabilidad compartida con alguna ONG o una cosa así con el propósito de garantizar que aquellos no se van a ir con los precios de acuerdo es un contrato de adhesión es decir nosotros definimos las reglas y casi no es que privatizamos más bien estamos estatizando o estatizando estamos estatizando una una un mecanismo que el que quiera sumarse a él tiene que cumplir las reglas de ese mecanismo y que va que va a permitir eso va a permitir pues que se acabe el problema del no hay del que nunca hay medicamentos que la gente cuando le den su receta pues hombre ya va a ser mucho más difícil que cuando llegue a N farmacias le digan en las N farmacias que no hay ¿verdad? veamos un pequeño ejemplo porque lo que él dice mire como decía el presidente de China no me importa el color del gato lo que me importa es que case ratones ok entonces ¿qué es lo que pasa si yo me voy a una farmacia privada? la farmacia privada está ejerciendo una actividad pública como el transporte ejerce una actividad pública como los los colegios privados ejercen una actividad pública que es de educación una de salud etcétera yo lo que tengo que hacer es organizarlos adecuadamente dentro de un sistema unitario único controlado de salud si usted Raúl es dueño de una farmacia y hace un contrato conmigo voy a poner un ejemplo no dando cifras exactas pero si el seguro va a pagar para decir algo un 10% de valor por la utilidad que pueda tener una farmacia perfecto me va a decir ¿por qué hacer ese gasto? ¿por qué no lo deje en el seguro? porque en el seguro gastó el 40% ¿por qué? uno a usted no se le van a vencer medicinas usted va a tener que cumplir el contrato usted va a tener que dar el servicio adecuado y ¿qué nos pasa cuando lo hacemos y lo administramos nosotros bajo un salario y no bajo la posibilidad de esa utilidad de ese 10% vamos a preferir pagar un 10% porque tenemos una pérdida de un 40% ¿me explico? entonces no es un problema de que estamos privatizando no es utilizando como decía yo esa capacidad instalada para dar un servicio adecuado entonces si el gasto es griso el gasto es blanco a mí no me importa como aquí vivimos en el país de las sospechas ¿cómo van a escoger las farmacias para que no digan es que son contratos abiertos son contratos abiertos el que quiera entra en las condiciones establecidas en contratación pública yo le quiero decir algo nosotros hemos participado en el proceso con la Secretaría de Salud y estamos en ese procedimiento lo que yo creo que es fundamental en esto es que las personas tengan confianza en estos procesos en este procedimiento ha participado Transparencia Internacional ha estado la Secretaría de Salud hemos estado ha estado UNOPS ha estado UNPA y hemos estado nosotros como seguro social se ha caminado bastante Raúl ya el primer piloto se hizo para la Secretaría de Salud en el hospital San Felipe nosotros estamos definiendo el número de medicamentos la cartera de salud era mayor nosotros estamos queriendo hacer el piloto con el adulto mayor en la consulta externa que sería una población bastante importante o sea en función de consulta externa y se ha definido el capitado que ha de pagarse para esta cartera de medicamentos lo que sí es importante entender de que esa veeduría que la ciudadanía puede ejercer está atravesada a través de que la persona va a la farmacia y recibe ahí tiene usted un doble chequeo ese es el mejor auditor ese es el mejor auditor que llegó a la farmacia no le importa que colore o que rótulo tiene la farmacia a la persona lo que le importa es que le den la medicina y que sea de calidad ese es el propósito y ahorita estamos en el procedimiento de definir el capitado porque son menos los medicamentos que nosotros requerimos porque podemos utilizar parte de la capacidad que ya se tiene de adquirir mire veamos que diferencia hay con lo que la actual ley plantea solo respondan esto a don Carlos mi hija triplicaron la cotización del afiliado pero ir a consulta a las clínicas periféricas sigue siendo una pesadilla se pierde todo un día ahí como van a mejorar este servicio la gente prefiere ir a pagar una clínica privada aunque no tenga mucho dinero y el afiliado no ve una mejoría real que se refleje en la calidad del servicio en nuestro caso tuvimos que comprar un seguro médico para los empleados me imagino que la administra una empresa yo le voy a decir permítanme yo le voy a decir una cosa que es la cotización en primer lugar no se ha triplicado ni duplicado ni quintuplicado ahí están los datos seguimos cotizando lo mismo lo que si es importante decir Honduras no tiene una capacidad de oferta de oferta médica mire yo invito nefrólogos endocrinólogos neurólogos cardiólogos mire cardiólogos no hay en el país suficiente oferta se requiere ni infraestructura física ni profesional ni profesional la gente dice me dan una cita para el el año el año que viene voy a reafirmar lo que usted dice es indescribible que dijo que que especie de nefrólogos nefrólogos endocrinólogos neurólogos cardiólogos intensivistas intensivistas anestesiólogos no hay no es culpa de ellos pero con todo respeto todos trabajan en la privada y todos trabajan en el gobierno en la privada si es dos horas en cada lado o sea es decir eso por un lado y por otro lado lo que hemos venido observando y lo hemos conversado con los médicos es en la mañana tenemos abundante comparecencia de ciudadanos afiliados pero el resto de la tarde cero es poco en las periféricas o sea todo mundo va por la mañana y no atiende en la tarde no van en las consultas a la tarde se monitorea y se ve que es poco médicos que están haciendo nada eso es justamente lo que estamos lo que estamos arreglando con la ley es decir para poder corregir eso necesitamos lo que establece la ley por ejemplo el tema de infraestructura con lo que permite la ley de lo del 7% de la inversión en infraestructura física pues vamos según nosotros a cubrir más de la mitad o el 40% de esa insuficiencia solo con lo que sería la administradora de servicios de salud del propio seguro social o sea vamos a avanzar ustedes van a ver en los próximos en el próximo año en el próximo dos años van a ver una cantidad de construcciones importantes en materia de salud y de qué se van a llenar porque esa es otra otra pregunta una vez aprobada la ley y de qué se van a llenar se van a llenar de médicos se van a llenar de enfermeras porque esto para aquellas grupos que andan mencionando de que va a haber menos trabajo evidentemente si vamos a construir hospitales no los puede llenar de ingenieros no lo puede de albañiles pues o sea para construirlo sí pero para dar el servicio tienen que ser médicos entonces hay todo un proceso que es importante yo quiero mencionar un temita que quiero dejarlo claro también mire hablan mucho de los incrementos en la cotización no han habido incrementos en la cotización porcentualmente no ha habido incrementos sin embargo es importante tener conciencia que el seguro social presta un servicio que resulta gratuito para la población pero que no es gratuito para el seguro social exacto es decir los médicos hay que pagarlos y todos los años y todos los años piden sus incrementos de acuerdo los medicamentos hay que pagarlos y los precios de los medicamentos no los ponemos nosotros por tanto no pueden estar ni siquiera en la canasta básica familiar porque son internacionales por cierto hoy en la mañana los empleados de salud pública aparecieron diciendo que van a esos paros que ellos eso afecta al seguro asambleas nosotros entendemos que no tenemos ese problema pero lo que lo que quería mencionar Raúl es que también la población va envejeciendo y a medida la población va envejeciendo el costo promedio por persona es mayor entonces en definitiva en definitiva los costos de atender a la población asegurada cada vez van a ser mayores y por lo menos tienen que ir indexándose los techos a la inflación para que podamos mantener no mejorar por lo menos mantener los niveles que tenemos ahorita es decir si queremos que en definitiva se mejore no podemos seguir cotizando cantidades que son insuficientes o sea mire para nadie es un es un es un es un mito el hecho de que en otros lados se han comido las reservas de la seguridad social las reservas de ibm para atender salud nosotros no lo estamos haciendo no lo estamos haciendo ni lo vamos a hacer entonces lo correcto es hacer como decíamos como decían las abuelitas de tripas corazones con la cotización que se da a salud dar los mejores servicios pero permítanos entonces adoptar mecanismos internacionalmente probados que hacen eficiente y que bajan los costos del 40% que está diciendo don Germán a solo un 10% solo una cosa me dice el señor con todo respeto a los panelistas les puedo mostrar las planillas si quieren ahora como patrono pago casi tres veces más por cada empleado voy a decirle al amigo mire bien sencillo y vamos a ver las planillas con él con todo gusto voy a ponerle un ejemplo bien claro bolsa izquierda y bolsa derecha usted pagaba el 3% al RAP entre usted y su empleado ¿cuánto era eso? un y medio 3% del 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 techo 240 lempiras pagaba más porque el 4 correcto pagaba 4 250 lempiras y sin techo y sin techo ok al otro lado pagaba seguro social un 3% 240 240 y 240 son 480 el 7% por salud 500 está pagando una planilla de mil y eran los mismos mil lo que pasa es que de dos bolsas se pasó a una pero el gasto era el mismo la única diferencia es que el 3% que pagaba el RAP ahora reducido al techo del seguro social está pagándolo para el sistema de invalidez vejez y muerte no ha habido ni incremento para salud ni incremento para invalidez vejez y muerte lo que se ha sumado es un dinero que lo gastaba por dos vías y ahora lo deposito por una sola vía incluso hemos explicado enormemente esto y tiene razón ya sumado es más pero sumado es más porque lo distribuía en otras actividades en donde pero yo creo que al señor no le preocupa si usted lee los mensajes a él lo que le molesta es que el servicio todavía no es lo que se espera de acuerdo insisto veníamos de niveles de atención y hay gente mira nosotros encontramos más gente que nos felicita y que nos da las gracias porque son usuarios del seguro social y que ven la mejoría verdad o sea que ven que las cosas están mejorando poco a poco que las personas que llaman para criticar evidentemente hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece eso como dice el cardenal eso es una realidad entonces bien difícil ante comentarios de ese tipo ¿cuál es la situación financiera del seguro en este momento? pues ahorita es de equilibrio financiero no quiere decir que sobra dinero ahorita es de equilibrio financiero y vamos a mejorar considerablemente una vez aprobada la ley porque nos va a permitir mecanismos que no es que vamos a cobrar más pero nos va a permitir hacer uso eficiente irracional de los ingresos vea Raúl nosotros vamos a alcanzar por ejemplo todo el pago de préstamos que se hicieron van a terminar de cancelarse en febrero del 2018 prácticamente al término del gobierno de este gobierno el seguro social libera un gran porcentaje del peso de la deuda que tuvo que enfrentar esta administración en función de las deudas solo lo que venimos arrastrando solo en medicamentos solo en medicamentos a las droguerías principales de este país que no se les pagó se les debía alrededor de 1600 millones de limpias 1600 millones 1600 millones les voy a decir algo porque yo siento lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de lo que ha pasado de lo que está pasando y del trabajo que ustedes que tienen que hacer no es fácil no es fácil porque creen que de la noche a la mañana se va a reglar aquí yo quisiera yo aquí hago una profunda reflexión vea usted aquí se dejaron de pagar incapacidades nadie dijo nada 200 millones 200 millones se dejó pasar el impuesto sobre la renta a la ley 200 millones 296 millones ya con interés ya con interés se dejó de pagar a los institutos de previsión las cotizaciones por ejemplo en el en el INJUPEN se paga por los médicos por las enfermeras profesionales y otros a los proveedores que legalmente a los proveedores legalmente o sea a los trabajadores no se les ha dejado de pagar ni un día de trabajo los beneficios que realmente y regularmente tiene la ley se han pagado estamos hablando de más de 5 mil trabajadores de 5 mil 400 5 mil 500 trabajadores encontramos 6 mil y fracción de empleados 6 mil 11 empleados 6 mil 11 empleados entonces poco a poco se va recuperando este proceso los ciudadanos tienen que entender que este es un proceso miren es un proceso doloroso es un proceso doloroso pero yo creo que es importante la reforma pero es importante la actitud de los hondureños es decir que entendamos que hay que hacer una labor en el bienestar y que dejemos esa complicidad y esa mala solidaridad casi en todas las instituciones ha sido ese denominador común y lo que el amigo decía tiene razón porque el servicio no lo podemos mejorar como milagro vamos en un proceso pero mire Raúl efectos de la ley sin haber aprobado la ley del seguro social todavía la inclusión financiera mire de los cinco mil y pico de empleados que acaba de mencionar doña Vilma dos mil empleados del seguro social recibían salario cero a fin de mes ¿por qué? porque estaban endeudados por todos lados pregúntele a los empleados que estaban endeudados el sistema que don Roberto que es el que mejor conocimiento tiene sobre estas actividades manejó con una institución bancaria y con el mecanismo de la ley esas personas ahora con la con la reestructuración de su deuda están recibiendo no menos del salario mínimo para sus necesidades básicas y cumpliendo sus obligaciones y aprendiendo una disciplina para no volverse endeudar otro empresario les pregunta una consulta ¿hay amnistía en el seguro para pagos de empresas privadas? sí estamos en un tema ahorita hay un decreto no 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 pero ojo con eso es decir aquí la amnistía la toman como perdones de deuda a eso quería aclarar el congreso recientemente aprobó un decreto todavía no está publicado en efecto y yo creo que hay que ser hay que ser consecuente con una circunstancia es decir hay una amnistía para lo que son multas para lo que son intereses y recargos no para lo principal es decir no se puede condonar la obligación patronal de pagar los aportes estamos esperando que se publique el decreto si no mal recuerdo el decreto es 112 estamos esperando 112 2016 se requiere que sea publicado que sea publicado nosotros estamos integrando a lo interno para volver expedito este proceso un comité de recaudas de lo que es la parte de mora y hacer una revisión exhaustiva porque mire cada caso es distinto cada caso es distinto aquí todavía tenemos registrado en la contabilidad a la Mo de París a casa Uller o sea River y Compañía una información River y Compañía o sea información que todavía es mentirosa y que el propio decreto nos autoriza para revisar esas cuentas y poder sanear la contabilidad algo más que hay que explicarle cuando se habla de eso solo para un ejemplo no podemos condonar el capital adeudado porque que le pasa a usted si yo le condono a su patrono en invalidez vejez y muerte como actuarialmente los jubilos estamos de acuerdo es imposible a la inversa me exige medicamentos y le voy a condonar en lo que debe de enfermedad y maternidad como le voy a condonar si necesito medicamentos para la población no vamos a condonar recargos multas e intereses en casos en casos especiales muy 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 claro se está privatizando el seguro social de los hondureños base a eso y quien quien va a pagar el seguro de personas en extrema pobreza yo le quiero contestar en primer lugar que conoce y a mi en este anteproyecto de ley que es el que yo conozco verdad lo que dice en el objetivo en el artículo 1 en el objetivo de la ley dice la presente ley desarrolla las disposiciones y principios fundamentales para el cumplimiento de los derechos constitucionales que en materia de seguridad social tiene el pueblo hondureño conceptualizándola como un servicio público de prioridad nacional con carácter obligatorio y vocación universal que se prestará en forma de seguro social de acuerdo yo aquí leo servicio público en primer lugar luego dice lo segundo el seguro social constituye un servicio público de carácter irrenunciable segundo párrafo estoy leyendo el mismo artículo que debe ser implementado con carácter obligatorio conforme a los procesos de gradualidad y progresividad que establece la ley marco del sistema de protección social o sea lo que nosotros estamos viendo de la ley es que se está implementando un seguro social que es público no un seguro social que es privado ahora las medicinas que va a dispensar el seguro social las hace una entidad pública o una entidad privada ese es otro tema las sábanas con las que vamos a arropar a los pacientes las hace una entidad pública o las hace una entidad privada ese es otro tema la dispensación de los medicamentos tiene que ser a través de farmacias públicas o de farmacias privadas ese es otro tema es decir no toda la prestación de los servicios puede ser pública Raúl y con relación a la gente que habla de privatización y a veces son algunos médicos de eso mismo que usted me está mencionando Raúl porque tanta oposición del griego médico eso es lo que le quería comentar usted mismo me acaba de decir algo son médicos que tienen trabajo en la mañana y trabajo en la tarde porque no reniegan de la privatización del trabajo en la tarde eso es lo que yo no entiendo alguien me comentó de la intervención del seguro que había unos médicos que se pasaban hay de todo hay de todo como hay gente muy buena muy correcta y es la mayoría es la mayoría son pocos y sacrificados que se sacrifican o hay otros que no se sacrifican pero el tema de la privatización más veo yo que es una falta de argumentación un estribillo y una falta de argumentación al fondo de la ley y mire cuantos médicos están que han salido en los últimos años sin trabajo como 8 mil médicos como 8 mil médicos que esto para nosotros es una lluvia fresca para poderlos incorporar al sistema los ocupamos dentro de la capacidad financiera razonable yo mismo esta semana el fin de semana estuve en casa de un señor que trabaja en una finca nuestra y el señor me decía tengo una hija graduada de mire con tanto orgullo graduada de medicina médica general ya ahorita recién egresada pero no encuentra trabajo ni lo va a encontrar mientras no nos quitemos esa cuestión de que todos queremos hacerlo al viejo al viejo mecanismo me dice aquí el muchacho de audio ya les digo dicen han hecho varias llamadas pero hoy disculpen porque yo quiero que ellos expongan esto porque es importante que quede claro para la población si he recibido un par de mensajes que porque no hay medicamentos en algunos días y en verdad cuando yo estuve interno tuve que comprar el suero que me ponían se está superando esto ya si es algo que se está superando y mire estos son parte de los temas de los que mencionaba Roberto y Germán sobre el tema de la logística y la dispensación y que uno no entiende es decir están los medicamentos y tal vez porque la persona encargada del área hospitalaria se le olvidó solicitar y pedir entonces sacuden a un viejo procedimiento mire nosotros hemos dado instrucciones precisas que no se le debe pedir pero ni una gasa a nadie y mire todo esto ha fabricado inclusive alrededor de los hospitales negocios negocios y eso estamos férreamente combatiendo y yo invito a la ciudadanía que verdaderamente ya vamos a poner unos casilleros para que la gente ponga con nombre y apellido la denuncia que doctor se lo está pidiendo que enfermera que a veces no son los médicos son las propias enfermeras entonces definitivamente es fundamental generar esa cultura de la denuncia y estamos haciendo una alianza estratégica con un organismo que pronto vamos a tenerlo ahí presente para que realmente podamos tener esa veeduría de transparencia y a que nos lleva ese vicio Raúl solo una pregunta dice don Francisco Carpio y los bienes incautados hasta cuando es un buen punto hoy van a tener una buena noticia más tardecito de la mañana vamos para allá los tres interventores casualmente a tener una reunión con la OAVI y a ver una dación de cuentas que va a conocer la ciudadanía del trabajo que ha venido realizando la OAVI y también del trabajo que hemos realizado nosotros y van a ser buenas noticias porque es información oficial y que ustedes van a poder tener más adelantito pues le decía Raúl que es lo que pasa mire el mecanismo de hoy es burocrático si su médico en el seguro le receta algo y no hay usted lo puede comprar y puede solicitar la devolución la reposición del dinero en función de lo que al seguro le cuesta el medicamento a la inversa si usted no tiene capacidad económica también puede solicitar que el seguro con un dinero que tiene disponible le compre la medicina pero todo el fondo rotatorio pero eso es todo un procedimiento todo un acólito un conflicto entonces que diferencia hay de esas dos autorizaciones que le dije para ir a una farmacia privada a ir directo a la farmacia privada y que el seguro pague directamente no hay ninguna diferencia solo es cuestión de lo que Roberto dijo es de ser efectivos en resolverle los problemas a la población que le interesa a usted que solo en la farmacia el seguro le den y hacer una enorme cola o que yo lo autorice a ir a una farmacia en donde usted tenga su medicamento y eso es el tema de la farmacia que utilice todo el sistema nacional insisto en que son contratos abiertos son contratos que todo aquel que establece que tenga las capacidades y se defina cuáles son las capacidades y se cumplan cualquiera puede accesar don Germán acaba de mencionar algún temita que a mi me gustaría ampliar el tema de los préstamos en el RAP de los préstamos en el RAP y los préstamos en el seguro social nosotros en el seguro social hicimos una prueba piloto piloto así es nosotros teníamos más de mil empleados que salían con salario cero porque nos lo permite la actual ley salían con salario cero cero por deducciones que les hacían sobre anónimas sobre la nómina un montón de de entidades de acreedores de acreedores nosotros hicimos un convenio con un banco verdad para hacer una prueba piloto y resultó que esas mil personas ya tenemos ochocientas ya hemos resuelto más de trescientas solicitudes de esas trescientas solicitudes habían personas que salían con salario cero y ahorita ganaban catorce mil lempiras y ahorita están con salarios de ocho mil lempiras o sea les ha vuelto la vida porque porque solo era de ordenarles el crédito solo era de ordenarles y no es que no dejan de pagar o sea salían cero y ahora salen con ocho mil de acuerdo o sea son casos extremos creemos que si esto camina bien el RAP va a poder hacer conjuntamente con nosotros un convenio que permita masificar lo que ellos ya llaman prestamitos de acuerdo con el propósito de ayudarle a la gente a consolidar sus créditos la gente está endeudada la gente está endeudada y ya se le meten a las planillas de las empresas verdad y hasta a veces le capturan la tarjeta verdad de débito donde depositan y el propósito es que cada persona pueda tener un préstamo casi preaprobado en función de los saldos del RAP de acuerdo y que permita consolidar un poco su tiempo antes de la pausa y ya tenemos listo una presentación que ellos van a hacer al pueblo hondureño una pregunta sencilla pero que a la gente le interesa por ejemplo yo quiero tener carnet del seguro y no lo tengo varias veces quise ir y me decían que la máquina estaba mala que no fuera que pasa ahora ya puedo ir ya se acabó la máquina ya no se ocupa su cédula 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 es un registro es un registro que realmente se permitió actualizarlo esté en los sistemas y ya no se tiene ese costo que también le cobraba ni la hoja patronal que era una cantidad imagínese que usted tenía que llenar una hoja patronal para poder accesar a los servicios eso era un absurdo es hojita verde si usted no la andaba también hubo un tiempo que aquí me decían que ya no nos dan la hoja de seguro no no pues si es que ahora solo con la identidad una pausa y volvemos con mis invitados de esta mañana que estamos hablando del sistema de reforma a la zona pública también del seguro social que es tan importante hoy tenemos aquí al abogado Germán Leiselar Vidal Reta la abogada Vilma Morales y el licenciado Roberto Carlos Salinas volvemos bien continuamos tenemos ahí en la presentación buscame la número 9 por favor también tengo algunas consultas ahí está esa es si nos explica bueno esta es la forma como va a ser atendido si le quitamos los cintitos un momentito para poder quítenle eso exacto no se confundan cuando dice caso Ruatán explique exacto esta es una administradora de servicios de salud verdad y su red de unidades prestadoras de servicios de salud y esto sería una especie de prueba piloto verdad que muy probablemente podamos implementar en el caso de Ruatán ok pero que la idea con la secretaría de salud pero que estamos esto sería prácticamente el esquema de atención de la gente por un lado tiene la familia que son esos dibujitos verdes que están ahí agarraditos de la mano y esa familia elige cuál va a ser su administrador de servicios de salud es decir quién va a ser le dice al seguro social mire yo quiero que esta red de clínicas sea la que me va a atender si esa red está certificada por el seguro social entonces el seguro social le va a dar el visto bueno y ya automáticamente le comunica a esa red que esa persona queda adscrita con ellos tiene la ventaja el esquema de que a quien le va a preguntar o a quien le va a solicitar la adscripción no es a la clínica para que la clínica no pueda negar el derecho a elegir a cualquiera de las redes certificadas sino que a quien le dice es al seguro ahí viene el primer control Raúl porque la persona es la que elige y obviamente si lo trataron mal una vez no la va a elegir de acuerdo o sea ese es el primer la primer proceso de auditoría el que cada ciudadano ejerce una vez adscrito o afiliado a una red de prestadores de servicios que tiene su administrador y nosotros tendríamos nuestro auditor de servicios o la unidad de compras y contrataciones que tiene como propósito supervisar el buen servicio y la calidad y la calidez de lo mismo automáticamente esa persona puede acceder a una red de prestadores de servicios por región ¿verdad? o sea según lo que él haya elegido él va a tener acceso a una red de prestadores de servicios y automáticamente si él se enferma puede ir a las unidades de prestación de servicio que establezca esa red y recibe la atención pertinente una vez que él ha sido atendido el doctor a través de un sistema electrónico emite una factura siempre y cuando la persona haya dado su visto bueno de la atención con calidad y calidez es decir si él está satisfecho le llena un formulario o pone la huella digital al doctor ¿verdad? en un sistema electrónico y eso viaja al administrador de servicios y a su vez al seguro social para auditar la calidad del servicio si la calidad del servicio es adecuada porque van a ser llamadas en el momento o posteriores a esa atención automáticamente se autoriza el pago y el seguro de atención de la salud del seguro social que tiene los fondos en un fie y comienzo especial para poder hacer los pagos de forma eficiente realiza el pago al prestador de servicio ese es el mecanismo como ve ahí no hay nada nada ahora ¿quiénes son esas redes? esas redes pueden ser de tres tipos pueden ser una red del propio seguro social que nosotros vamos a fortalecer considerablemente la red de atención del seguro social puedo decir que a mi criterio de antemano va a ser la más fortalecida y la que va a tener mayor inversión pero también van a ver redes de ONG por ejemplo imagínese Asoplafa para decir algo por ejemplo Asoplafa si quisiera entrar como red que ya es un prestador ok entonces usted podría elegir la red de Asoplafa si es su interés también usted va a poder elegir las redes privadas que se establezcan para tal fin eso ayuda mucho ahora dos slides más adelante hay otra otra lámina que permite ver cuáles son los resultados que eso va a tener si me pasan al slide ese exactamente los efectos esperados con eso vamos a tener mayor acceso a los servicios de salud porque vamos a aumentar del 10 al 30% la productividad de servicios de cirugía hospitalización y consultas de especialidad vamos a mejorar la infraestructura hospitalaria porque vamos a tener un plan de inversión de más de 150 millones de dólares en proyectos específicos que cierren esa brecha de deficiencia de infraestructura va a haber un plan para instrumentar el programa solidario de auxilio recíproco que se nutre de la cancelación de exoneraciones anteriores y que van a permitir pues que el seguro de atención de la salud se financie ese prosolidar es para cubrir a las personas que no tienen capacidad alguna de cotizar y que podrían a través de este esquema irse universalizando antes que siga explicando eso me pregunta Enrique López cuando van a reconocer la ley que autorice la doble pensión a los jubilados de otros de otros sistemas sin preguna e injupe urge resolver vamos con respecto a eso bueno si quiere termino el slide porque es un tema previsional ya estaba hablando de salud el tema del impacto financiero bueno vamos a tener un impacto financiero potencial de más de 65 millones de dólares por ahorro de compras centralizadas de entre 5 al 15% del total del gasto que hoy por hoy se van en medicamentos e insumos eso va a representar entre 15 y 30 millones de dólares para el seguro social un ahorro aproximado de 5 a 15% en insumos de alto costo y contratación de terceros con tan solo utilizar de mejor forma en la red del seguro y que tendría un impacto de 12 millones de dólares para él hasta 10 millones de dólares de ahorro en gastos administrativos respecto a actual funcionamiento que serán invertidos obviamente en mejorar el servicio y de 3 a 5% de aumento en la recaudación que esto implicaría de 7 a 15 millones yo le voy a poner un ejemplo ¿por qué ese último? porque definitivamente si esto funciona así y si usted va a poder elegir su red usted para qué va a tener que tener dos seguros como decía el señor si usted ya lo están atendiendo en el hospital que usted quería con el doctor que usted quería para qué va a estar pagando doble seguro si automáticamente aquí usted ya eligió el seguro que lo cubre entonces ya el sector asegurador tiene que buscar otro posicionamiento que vendría siendo complementario a esto pero no sustitutivo de esto por eso yo estoy en contra de los que están diciendo que nuestra propuesta es privatizadora es estatizadora si más bien está estatizando o sea más bien está elevando la oferta del sector privado a otro grupo o a otras necesidades porque esa primera necesidad la debe de cubrir el Estado a través del Seguro Social ¿verdad? y el último punto si nos regresamos al slide por favor tiene el anterior no el mismo que está solo ampliarlo el último punto que tenemos ahí es el incentivos a la formalidad evidentemente no el que estaba esto lo que dice es justamente lo que estamos hablando Raúl el que estaba Raúl lo que dice es lo que estábamos hablando si funciona le aseguro que la gente va a querer estar asegurada porque este seguro cuesta un 7,5% del salario en total ya con el aporte individual y el patronal y un privado le cuesta 15 mil 24 mil empiras al vez al año perdón no tiene proporción una sobre la otra creo que esto va a generar incentivos a la formalidad este mecanismo una vez implementado la gente lo va a ir conociendo y definitivamente lo van a valorar esperemos que nunca se nos olvide de donde venimos porque ese es el peligro verdad o sea que tenemos corta memoria nos echamos a la bolsa el gran mejoramiento que esto va a suponer y se nos va a olvidar verdad de donde venimos y es muy peligroso regresar al suelo donde estábamos por abusos de que no querer cotizar de que no cotizar lo justo etcétera si tengo unas preguntas rápidas porque ya estamos cerca del final muchos representantes de gremios y partidos sostienen que la salud es y debe ser gratuita que opinan ustedes por qué los dos yo le voy a decir por qué porque yo no conozco o sea de que nosotros que el seguro social debe prestar gratuitamente el servicio esa es una cosa y en eso estoy de acuerdo pero yo la pregunta es si las medicinas son gratis las medicinas no son gratis el que la fabrica paga o sea hay que pagar para fabricarlas y para venderlas hay que pagar el médico no da las consultas gratuitas mucho menos en la tarde como dice usted de acuerdo son consultas que cobran entonces la medicina en realidad tiene un costo la medicina no es gratuita lo que lo que tenemos aquí es un sistema de seguridad social que la gente contribuye tampoco es gratuito la gente contribuye ahí tengo la gente va a pagar por los procedimientos y servicios médicos no eso es lo que estamos diciendo va a pagar la cotización la cotización para gozar de esos servicios de forma gratuita en el momento que lo requiera es un sistema solidario como cualquier seguro uno paga una prima y a cambio de esa prima le dan ¿cuál es la diferencia? en un sistema Beberic usted paga pero paga impuestos no paga una prima en un seguro en un sistema Beberic paga una prima y por esa prima como le es el seguro actual si usted está pagando el seguro social actual y necesita cuidados intensivos no tiene que pagar los cuidados intensivos va a tenerlos por la prima que pagó esa es la diferencia mire Raúl las personas que han pasado por el seguro social por cuidados intensivos y todo eso esa gente sabe y valora lo que es el seguro social porque en un ratito en un ratito en un día usted prácticamente cubre lo que toda una vida cotizó al seguro social gracias a Dios ojalá que no le toque a la mayoría pero le tengo la mala suerte la mala noticia a todo el pueblo que lamentablemente más del 75% de los hondureños vamos a requerir al menos una vez en la vida cuidados intensivos la pregunta es ¿cuándo? ¿verdad? por eso vamos hacia la medicina preventiva recordémosle a la gente ¿en qué consiste la reforma del sistema de seguridad social en materia de salud? ¿le podrían explicar al pueblo hondureño cómo va a funcionar esto? pues consiste en lo que acaban de ver o sea consiste en que en que la persona va a tener el derecho a elegir la red de prestadores de servicios que más simpatice con su con su ideal de de prestación adecuada y que una vez que eso sea de esa forma nosotros vamos a remitir parte de la prima que el mismo asegurado y el patrono pagó al seguro social a esa entidad para que me lo proteja adecuadamente y él no tiene que pagar nada él no tiene que pagar nada se tiene que aprobar una ley para ayudar a lograr esto hay un montón de elementos que todavía faltan hay que aprobar la ley del seguro hay que aprobar la ley del seguro a los diputados que le dicen no yo digo mire tanto los sectores como la clase política tiene que apoyar esta esta reforma cuando me dice los sectores quien es me refiero a los gremios en este caso al sector privado al sector el obrero y también a la clase política porque obviamente el gobierno ya presentó una iniciativa que acompaña esta reforma por lo tanto lo mínimo que se espera en esto es que todos entendamos la importancia que tiene que no nos veamos aisladamente que nos veamos en el colectivo y aquí tenemos que ver el beneficio de todos y no el beneficio individual es cierto lo que dicen que esto es una copia de Colombia de la ley 100 de Colombia falso totalmente mire yo le puedo decir que yo no yo guiando la ley verdad y conozco la ley 100 de Colombia yo reto a cualquiera a que me encuentre tres artículos de esta ley que son ciento cuarenta y pico de artículo tres que me encuentre en tres mire esto no es Colombia no es Uruguay y digo tres que definitivamente si hay algunos mejores prácticas de acuerdo que hemos adoptado del marco referencial colombiano que ellos conocen verdad que ha mejorado mucho en relación a lo que estaba y lo que hoy es pero también aquí tuvimos vaya de todos los consultores que tuvimos nosotros no ha habido un solo colombiano o sea aquí hemos tenido dos españoles a Rodolfo Pizarroquefort de la caja costarricense del seguro social hemos tenido a argentinos a Eduardo Melinsky a Jorge García Rafa o sea no hemos tenido un solo colombiano pero ah pero quizás es que la gente cree que el sistema de pago percapitado es el modelo colombiano es invención colombiana y no es así y no es un invento es español es en todo caso español lo que se pone en esta ley también dicen que la cobertura va a ser peor habrá más o menos calidad y calidez en la cobertura o más o menos cobertura pues observe algo de entrada hoy por hoy su esposa solo está cubierta hoy por hoy solo está cubierta si ella no es cotizante al seguro social solo está cubierta por maternidad la nueva ley la cubre la cubre totalmente por cualquier tipo de enfermedad las personas hasta los 11 años los niños estaban cubiertos ahora van a estar hasta los 18 o sea en definitiva la cobertura es mejor quiero decir algo mucha gente y yo me he fijado los muchachos que han estado poniendo atención mucha gente no sabe estas cosas hay un escepticismo y mire y que no se nos vaya a olvidar el amigo que llamó ya existe la ley de lo que son las transferencias de las aportaciones el problema es que en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo ni siquiera cuando uno se muere o va al cielo o va al infierno igual es esto usted va a tener una sola no puede agarrar los dos lados esta es una sola pensión lo que se hace es integrar todos los fondos que aportó a diferentes institutos para cubrirle una pensión la mejor pensión una sola pensión y se suman las cotizaciones que usted hizo a los dos lados lo que usted no puede tener Raúl para que lo entienda el pueblo hondureño es hoy por hoy el 95% de la población no tiene derecho a una pensión entonces el 5% no puede estar mamando de tres tetas como decimos acá o sea no pueden tener pensión del estado de Honduras por tres lados ahora si usted le compró a Banco Atlántida a Ficosa o a cualquier institución una pensión propia de AFP es cosa suya pero lo que es el estado el error que había era que usted cotizaba en tres institutos estatales diferentes y le daban uno y le devolvían las cotizaciones del otro ahora no las cotizaciones se le suman y le dan una mejor pensión gracias don Germán don Carlos no pues muchas gracias al pueblo hondureño a la entrevista Raúl por darnos la oportunidad de plantear y contestar verdad las preguntas que cada uno que cada uno del pueblo cada uno de las personas del pueblo tiene sobre este tema tan importante gracias doña Vilma en primer lugar Raúl siempre reiterarle la gratitud por esta invitación y decirle que creemos en esto creemos que verdaderamente este es un sistema que reduce pobreza no hay como entender que la seguridad social si no se implementa bien las personas siguen teniendo gastos de bolsillo particularmente de salud y que nuestro sueño en esto es que se haga bien y que quedemos con una buena ley para poder implementar y que las personas que participen de la reforma lo hagan con dedicación por Honduras bien gracias a mis tres invitados como todo hondureño yo espero que lo que ellos están haciendo sea para el beneficio de todos los hondureños de todos los que reciben el apoyo de la salud pública porque es el futuro de la nación sin duda como dijo el licenciado Salinas tampoco hay que olvidar el pasado hay que tener cuidado de no volver a caer en ese desastre y que este trabajo le den seguimiento los próximos presidentes del país las próximas autoridades de salud los directores del seguro social y que el trabajo que ellos hagan pues sea reconocido y se le dé mucha continuidad buenos días en un momento vamos a San Pedro Sula con nuestro programa de esta mañana esto fue la entrevista con Raúl Valladares la entrevista la entrevista la entrevista